Adentro compadrito Porque nos toca a mi compadrito Báilemos juntos con emoción Cantando alegres todas las noches Notas que salen del corazón Cantando alegres todas las noches Notas que salen del corazón Porque no escuche mi compadrita No agitarongo mi compadrito Porque no escuche mi compadrita No agitarongo mi compadrito Conteña en manos de agua del pico Y un piscinero de guadapito Conteña en manos de agua del pico Y un piscinero de guadapito Gracias comadre, gracias compadre Por festejar el día de esta hijada Gracias comadre, gracias compadre Por festejar el día de esta hijada Con todo el gusto le brindaremos Un plato lleno de carne asada Con todo el gusto le brindaremos Un plato lleno de carne asada Cogiendo el ponte mi compadrita Madrita, nuelita, nuelita, nombro, mi compadrito Cogiendo el ponte mi compadrita Madrita, nuelita, nombro, mi compadrito Un pelín en manos de guadalentito Y un pelín lleno de guarapito Un pelín en manos de guadalentito Y un pelín lleno de guarapito Gracias.